En Clashonation, en mi opinión, es un salto adelante en el tema de las competiciones internacionales y traer equipos de fuera a España para que se vea que aquí se están haciendo las cosas bien y que se pueda apostar por los eSports en el sector español, más en concreto en el Counter Strike Global Offensive. Es un escaparate para los equipos españoles, es una manera de seguir enriqueciéndote como equipo, de seguir obteniéndose experiencia a nivel internacional para competir el día de mañana. Es como una especie de Champions, sin ser los mejores equipos de cada país, pero, no sé eso, una mini Champions. Entonces yo creo que va a ser bastante divertido, va a ser bastante competitiva y encima nos da una pequeña oportunidad de tener un poquito más de visibilidad de cara a Europa. Digamos que es un evento que puede darnos muchas salidas, el agrupar todo lo mejor, los ganadores internacionales como Envias Academy de Francia y demás, el poder jugar contra ellos en un evento presencial, poder ganarles y eso nos puede dar un tirón hacia arriba, nos puede ayudar a seguir escalando. Poder tener esa oportunidad de tú luchar contra ellos cara a cara y en LAN, donde realmente se ve el nivel, sería increíble. Y en este caso, pues bueno, varios equipos españoles van a poder enfrentarse a los mejores equipos de Polonia, de Francia, de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, aparte de la experiencia, es el show, el espectáculo que vamos a poder generar con ello y que vamos a poder disfrutar gracias a ahora misma SL.